...decisivo, es muy importante meterlo para tranquilizar las aguas. Ahí viene el primer penalti. ¡El disparo gol! Definió como los que saben. Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero que no salió ni en la foto. ¡El impacto gol! ¡Qué bien aguantó la presión este muchacho! Neymar es el segundo tirador. Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. Aquí está el segundo de la fila. ¡Gol! Ha definido muy bien. Una ejecución brillante. Nunca dejó de ver al portero. Y el tercer hombre se dirige hacia el manchón penal. Así se hace. Engañó muy bien al portero. El jugador sabía perfectamente en dónde quería poner la pelota. Y se percibió. ¡Gol! ¡Gol! ¡Engañó al guardameta! ¡Tres a tres! ¡Ya vamos por el cuarto! ¡Gol! ¡La tiró cruzada! Lo hace ver como si fuera cualquier cosa. Engaña al portero y nunca duda de la dirección que tomará su disparo. ¡Gol! ¡A la derecha del portero! El cobrador tuvo la tranquilidad para tirar la pelota a un lado y enviar al portero hacia el otro. Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. Japón está ahora al borde de la derrota. No es por ahogar la fiesta, pero si fallan, doctor, se van. Paradón es el héroe del partido. Ningún equipo se dio ni un ápice en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la lotería de los 11 metros para proclamar al ganador. Ha sido un largo partido y los tiros de penal no se han hecho.